Especialistas de la Dirección Regional de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas se reunieron con vecinos y dirigentes sociales de la Comuna de Osorno para dar a conocer el adelanto del diseño y de la aplicación del aeropuerto de Cañal Bajo. El encuentro, desarrollado en dependencia del recinto aeroportuario, fue encabezado por el Ceremi de la Región de los Lagos del Ministerio de Obras Públicas, James Free, junto a autoridades locales y regionales. El Ministerio de Obras Públicas, dentro de la programación que tiene en los proyectos de infraestructura, es rescatar la participación ciudadana como un hito importante de recoger desde la comunidad, desde las bases, cuáles son las inquietudes respecto a los proyectos, en particular este proyecto. Nosotros partimos en el mes de mayo y esperamos concretar esta ampliación de este diseño, que es la ampliación del aeródromo, esperamos concretarla en el segundo semestre del próximo año, que va a incorporar una mejora considerable en el proyecto del aeródromo en particular, el de acá en Osorno, relevando varios temas, que obviamente la demanda que ha implicado la cantidad de pasajeros que ha implicado esta necesidad de ampliar el diseño. Free sostuvo que los vecinos manifestaron sus inquietudes en torno al desarrollo del proyecto y que el próximo año entregará un diseño de las nuevas instalaciones, que brindarán a los usuarios un servicio más adecuado a los actuales y futuros requerimientos, creciendo desde 1.690 a 4.332 metros cuadrados. Vino gente a la inspección fiscal desde Santiago, estuvo el director regional también de la dirección de aeropuertos de acá, de la región de Los Lagos, donde la verdad es que el interés por parte de la comunidad en estos proyectos en particular, la verdad es que es importante para el Ministerio recogerla. Así que nos fuimos muy contentos, fue una participación interesante y esperamos que en el próximo año, a mediados del año 2019, podamos ya iniciar el proceso de ejecución de esta obra, obviamente una vez posterior a la licitación, para poder, dentro de este proyecto ambicioso que tiene el presidente Sebastián Piñera, de mejorar la conectividad en los pequeños y grandes aeródromos que son tutela del Ministerio de Obras Públicas en los sectores más apartados de nuestro país. El Seremio de Obras Públicas, James Free, concluyó que es importante la participación de los vecinos para escuchar sus comentarios y llevarse sus aportes, dado que el diseño tiene como finalidad responder a necesidades actuales y futuras del aeropuerto, el cual se ha visto sobrepasado en el último tiempo por la demanda creciente de pasajeros.